En virtud de haberse encontrado múltiples documentaciones en el expediente que se ha podido advertir la participación que tendría Sofiña Piña con el entramado delictivo de Gabbachani, hemos solicitado la inmediata detención y la imputación de los delitos de insolvencia fraudulenta en grado de partícipe necesario y asimismo con respecto a la desobediencia judicial. Recordemos que Gabbachani tiene medidas cautelares que pesan sobre él por la cual le hacen imposible disponer de su dinero y ella ha manifestado en un informe socioambiental que cobra dinero específicamente en Mediaronas Calentitas. La representante legal de Mediaronas Calentitas ha advertido de que ningún tercero se encuentra habilitado ni autorizado para sustraer dinero ni mucho menos hacerse de las acreencias de ganancia que tiene esta empresa. Asimismo ha manifestado que ella cobra dinero del gobierno de la provincia de Catamarca como empleada del mismo y que alrededor de 70.000 pesos y hemos advertido que esto no es así, de que la misma es una funcionaria o empleada de planta permanente del Consejo Deliberante de la Capital y que se encuentra afectada al municipio o al Consejo Deliberante de Guyapima, por lo cual también hemos solicitado en esta presentación que se oficia a sendas municipios a los fines de dilucidar esta circunstancia. Pero lo que llamativamente termina de cerrar el círculo de participación de Sofía Piña es la declaración, como arrepentido, de José Armando Blas, en virtud de la cual la señala la misma como una empleada de la empresa que ha prestado servicios desde el año 2020, creo que alrededor de agosto del 2020, que luego se fue por desavenencias personales, luego volvió ya como pareja de Bachani y siguió trabajando dentro del tejido interno de la empresa de Marcapital. En el expediente también surge un informe efectuado por Gendarmería Nacional de una desgrabación que habría sido aportada al expediente por el arrepentido José Blas en virtud de una comunicación telefónica que de alguna manera se la transmitió el abogado de Bachani, Lucas Retamoso, para darle tranquilidad de que el dinero estaba. En esa conversación se advierte una charla que se da entre Edgar Bachani y Sofía Piña en la cual él le dice que existe un nuevo dispositivo celular que necesita quitarle los datos biométricos para que ella pueda acceder y en definitiva poder pagar. Y ahí están todos mis criptos. Ella le manifiesta, bueno, pero el juez dice que vos no tenés la plata, que vos mentiste en la audiencia de demostración de activos. Y le dice, vos quédate tranquilo, eso está en la TRUS, haciendo alusión a la aplicación TRUS Wallet y ahí nadie puede entrar, solamente yo. Yo te la voy a dar para que vos pagues. Ella le dice, sí, porque a mí ellos me dijeron que pagando vamos a solucionar, desactivar esto, esta causa, principalmente Córdoba, pagándole a los peces gordos, o sea, a los ahorristas de mayor depósito en las inversiones y comenzando el proceso de pagos. Ella insiste en conocer dónde está el dinero, le dice, ¿en qué cuentas me dijiste que la tenés a la plata? Y se da una serie de circunstancias que me parecen próximas a investigarse, que es principalmente el rol que pueda tener el abogado Lucas Retamoso en esto, porque hay una parte en donde Bachani le dice a Sofía Piña, Lucas me tiene como un revólver en la cabeza y va a tener que soltar el celular, le guste o no. Esta circunstancia nos lleva a un segundo supuesto, en donde hablan de una comunicación que tendrían con gente de Tucumán, sobre un supuesto depósito de unos inversionistas por un palo verde, haciendo alusión a un millón de dólares, y dice, o manifiesta nuevamente a una persona de nombre Carlos, que en el inicio de la conversación también lo mencionan, como que él sabe que Edgar Bachani no tiene ninguna criptomoneda, y que este tal Carlos conocería algo que tiene que ver con esta inversión que se origina en Tucumán y de la cual ellos dicen no saber demasiado porque él en ese tiempo tenía COVID y estuvo inactivo. Por lo cual acá hay múltiples factores de alguna especie de complicidad de otros sujetos que no están investigados en la causa y que creemos fundamental a raíz de esta presentación, de esta denuncia penal a Sofía Piña por ya probadas muestras de participación en lo que tiene que ver con la insolvencia fraudulenta de Bachani para los fines de que este se desprenda de sus bienes para perjudicar el crédito de los acreedores y de estas otras personas que le están sirviendo de colaboración. Digamos lo siguiente, el abogado de una persona que se encuentra detenida, que se encuentra procesada, claramente cuenta con el amparo del derecho del ejercicio de la profesión y el secreto profesional, pero de ninguna manera esto puede ser utilizado para aconsejar o de alguna manera ser el canal para cometer delito. Entonces creo que todas estas circunstancias son una clara muestra de que la Fiscalía puede pedir un requerimiento fiscal de investigación y comenzar a desmantelar esta causa con respecto a otras personas que todavía no están involucradas en grado de indagados. Toda esta situación, doctor, todos estos datos que se empezaron a difundir y que hemos dado a conocer a través de nuestro medio, tiene que ver con esta desgrabación de la llamada entre Bachani y la propia Sofía Piña. Exactamente, es la conversación a la que hacemos referencia que aportó específicamente José Blas. Y digámoslo de esta manera, mucha de la prueba que todavía creemos que no está, se circuncribe específicamente al expediente. Es decir, nada de esto que nosotros estamos mencionando son inventos o son cuentos. Toda esta prueba está para verse, para analizarse y para tomarse del propio expediente. Es decir, la Generalitat de la Memoria Nacional, a través de la solicitud del Ministerio Público Fiscal y con la sobrada muestra de probidad del juez, han dictado múltiples medidas que lo que hay que empezar a hacer es atar los cabos y empezar a entender cómo sucedió toda esta circunstancia que terminó en la estafa más grande de los catamarqueños. Gracias por ver el video.